El Servicio Nacional de Salud, SNS, designó este martes una nueva directora de forma interina en el Hospital Dr. Federico Leopoldo Lavandier, perteneciente al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. La doctora Miriam Paredes fue juramentada este martes como una nueva representante de este centro hospitalario, en sustitución de la doctora María Gutiérrez. La juramentación fue desarrollada por el director del Servicio Regional de Salud del Nordeste, Dr. Ángel Federico Garabot, quien detalló que se trata de un cambio rutinario de esa institución. El seguro social. Es dentro de los cambios rutinarios que tenemos en el sistema. Ustedes saben que este hospital pasó a ser del Servicio Nacional de Salud, como ya todos los hospitales son de la red pública, y este es un cambio que se enmarca dentro de esta nueva generación que estamos haciendo. Ayer hicimos sustitución en el Hospital de Arenoso, que hizo cambio de la dirección, y hoy aquí, pues, condiciones también especiales del hospital, en cuanto al funcionamiento, infraestructura y gerenciales, pues, hace que este cambio hoy se produzca. Agradezco a todo el personal del hospital que ha tenido la confianza en depositar las riendas de este hospital sobre mis hombres. Pero quiero decirles que trataré de hacerlo, como todos ustedes me conocen, trato de ser responsable en mis funciones y en mis actividades. Y también quiero decirles que es colaboración de todos nosotros, como dijo el doctor Garabot, poder sacar el hospital hacia adelante. Para NTN, su noticiero regional, Cristal Segura.